Saleri, el especialista italiano de bombas de agua, ha vuelto un año más a Automecánica Frankfurt. En esta edición ha ganado el Innovation Award en la categoría de productos y servicios de equipo original por su nueva bomba de agua de efecto modular. Este producto, que regula la velocidad de flujo dentro del sistema de refrigeración, es una solución sencilla y ligera que reduce el consumo de combustible. Esta novedad de Saleri ha asegurado a la empresa un puesto en el Green Directory de Automecánica, lista formada por sólo 25 expositores que presentan una especial contribución ecológica.